El viernes 26 de noviembre se llevó a cabo la Asamblea del Consejo Regional del Área de Conservación La Amistad Pacífico en las instalaciones del Centro Salesiano Don Bosco en Pérez Celedón. Las personas selectas fueron Sector Organizaciones Propietario María de los Ángeles Mora Vargas, suplente José Victorino Picado Chacón Propietario Marco Tulio Fallas Prado, suplente Holger Trejos Chavarría Sector Municipal Propietario Rolando Gamboa Zúñiga, suplente Jane Mora Picado Sector ONG, propietario Andrés Santana Mora, propietario Mario Mejía Montoya Sector Instituciones Públicas, propietario Jason Cibaja, suplente Wilkie Gerardo Blanco Fernández Fiscal, propietario Reis y Castro y suplente Carlos Segura Bueno, para nosotros hoy es un día muy especial y es un día de fiesta La ley de diversidad es la ley más participativa que tiene este país donde en torno a todo lo que es la gobernanza real participativa para la toma de decisiones se hace mediante un Consejo Regional de las áreas de conservación En este sentido es importante indicar que hoy es una asamblea para la elección de los miembros del Consejo Regional del Área de Conservación de la Amistad Pacífico El país está dividido en 11 áreas de conservación Cada área de conservación tiene su Consejo Regional y es la forma de cómo se administra en este caso, digamos, la participación real en la toma de decisiones por parte de la sociedad civil Los consejos regionales es la forma como se administra un área de conservación Hay un consejo regional con una junta directiva y prácticamente ellos son los que toman las decisiones, por ejemplo, en temas de presupuesto por ejemplo, en temas, digamos, de concesión de servicios no esenciales en términos de permisos de uso Debido a la pandemia, esa asamblea no se había podido realizar Entonces es una forma muy participativa y muy real cómo llegar a consensos entre sociedad civil y el Estado costarricense Por temas de la pandemia, estuvimos prácticamente casi dos años, ¿verdad? donde no pudimos desarrollar este tipo de asambleas Entonces lo que se hizo por parte de un lineamiento ministerial fue ir, digamos, ampliándole la vigencia, en este caso, a la junta directiva actual Ya hoy por hoy, de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud se nos permite desarrollar esta asamblea regional y estaríamos nombrando a partir de hoy una nueva junta directiva del Consejo Regional del Área de Conservación, la Amistad Pacífico que nos permite seguir adelante con toda la dinámica institucional del Sistema Nacional del Área de Conservación y específicamente el Área de Conservación de la Amistad Pacífica Para el anterior presidente, Maynor Cibaja el trabajo que se hace en el Consejo es de gran importancia Bueno, usted sabe que el Consejo Regional es la máxima autoridad en manejo, en aprobación de presupuesto y en la generación de políticas que tienen que ver con la conservación del Área de Conservación Don Maynor, ¿qué saca usted de todo este trabajo que se han hecho en los últimos años? Bueno, yo creo que hay cosas muy importantes que se han logrado digamos, por ejemplo, aprobar un poco la Ley de Aguas que vino a beneficiar a todas las asadas que están dentro del parque la construcción del edificio, que fue un trabajo arduo pero además de eso, un montón de políticas que no solamente han servido para generar y ayudar al Consejo, sino a nivel nacional se han generado muchas políticas que de aquí han aprovechado para hacer los años Bueno, y sumarle a eso también el tema que han cuestionado ustedes mucho y que han solicitado que es más personal para el área Sí, bueno, usted sabe que si el Área de Conservación tuviera más personal pues lógicamente fuera mucho más eficiente aunque somos la área de conservación más eficiente que hay a pesar del poco personal que hay yo quiero aprovechar este espacio porque yo creo que es importante invitar a la gente que participe en la Asamblea que participe como miembros del nuevo Consejo Regional y decirles que esta es una gran oportunidad para la área de conservación y para los parques nacionales que pertenecen a esta área de conservación El 8 de diciembre se espera que las personas selectas se reúnan con el fin de asignar los puestos de la Junta Directiva Este consejo se elige cada tres años